Un camión que transportaba legumbres en zona rural de Barranca Bermeja fue incinerado por desconocidos quienes le exigían al conductor del vehículo dinero o la llamada vacuna para poder transitar por este sector. La comunidad de la zona aprovechó la situación para saquear y llevarse lo que traía el carro. Las autoridades se pronunciaron ante este hecho. Hacia las 10 de la noche se recibe una información sobre un vehículo que ha sido incinerado en zona rural de Barranca Bermeja. Estamos hablando del sector de La Fortuna. Estos son alrededor de unos 35 o 40 kilómetros en la vía hacia Bucaramanga, en una vía terciaria, sector Buenavista. Unidades de carretera seencialmente llegan. Estamos con apoyo del Ejército Nacional. Se toma contacto con el conductor. Se encuentra un camión que fue quemada la cabina y que transportaba legumbres desde el municipio, desde la ciudad, más bien de Medellín hacia Monpozo. Lo que se puede establecer es que ahí tenemos un control de una báscula. Entonces, el vehículo, por evitar pasar por la báscula, utiliza una vía terciaria. Allí varios sujetos le habían exigido el pago como de un peaje en este sector. El conductor dijo que no iba a pagar ningún peaje y proceden a incinerar el camión, es decir, el cabezote de un vehículo turbo. Inmediatamente, pues, la comunidad de este sector, pues, se hurta todos los elementos que lleva el vehículo. Igualmente, las autoridades descartaron que se tratara de algún grupo al margen de la ley que está operando en la zona, indicando que son delincuencia común. Es importante, en primer lugar, aclarar que se trata de delincuencia organizada, no tiene nada que ver con grupos al margen de la ley. El coronel de la policía aseguró, además, que se han capturado algunas personas dedicadas al cobro de vacunas en la zona. Por último, manifestó que se adelanta las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este hecho.